Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de la masacre de Panambí. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. La familia Nack, antes de la tragedia que marcó sus vidas de manera irreparable, era una familia unida que se dedicaba al negocio maderero en las afueras de Panambí, una ciudad en la provincia de Misiones, Argentina. Esta familia estaba compuesta por la pareja Oscar Carlos Nack y Graciela Mohsiuk, quienes tenían tres hijos, el hijo mayor, Cristian, de 25 años, Carlos, también conocido como Nano, de 24, y Bianca, la hija menor, que tan solo tenía 12 años. Oscar, un hombre de negocios, llevaba adelante a su empresa en el kilómetro 7 de la ruta provincial 5. Su esposa Graciela también participaba en el negocio y compartía con él la responsabilidad de criar a sus hijos. El 25 de mayo de 2014, fecha patria en Argentina, Bianca había sido abanderada en su colegio. Al llegar a su casa, como era también el cumpleaños de Carlos, quien en ese momento tenía 24 años, tuvieron un almuerzo familiar junto a sus tíos y abuelos. Aquel día, Cristian había viajado a Cuatro Bocas Corrientes para cobrar un lote de madera vendido a un empresario de Buenos Aires. A la tarde, Cristian llegó con el dinero de la cobranza y Carlos se fue a la casa de su novia para compartir unos mates con ella y su suegra. Todo esto también para festejar. Era una jornada que debería haber sido de celebración, pero la tragedia estaba a punto de desencadenarse. Alrededor de las 19 horas, cuando los invitados ya se habían ido, la familia sorprendida por cinco delincuentes. No se sabe en realidad exactamente la cantidad, pero los hombres entraron por la puerta trasera. Estas personas que estaban encapuchadas y portando armas de fuego, armas blancas y una barreta de hierro, le exigían a Oscar una suma de 360 mil pesos que aparentemente tenía guardada en su casa. Lo primero que a la familia le llamó la atención era que estos hombres tenían en las manos botellas de alcohol etílico, lo cual era una señal de que sus planes no eran solamente el robo. Entre amenazas y golpes, los hombres ataron a la familia y los encerraron en una habitación. Mientras tanto, estas personas buscaron por toda la casa el dinero hasta que finalmente encontraron en un ropero una caja de zapatos que tenía 360 mil pesos, que era lo que Oscar tenía guardado por si pasaba algo. Un colchón para tener unos pesos extra a su alcance. Luego de hallar esto, los asaltantes decidieron que era momento de irse, pero no sin antes deshacerse de cualquier evidencia. Entonces, antes de retirarse, los delincuentes empezaron a rociar a la familia con alcohol etílico y los prendieron fuego. No satisfechos con esto, no les dieron ni opción de defenderse ya que los dejaron atados y encerrados en un cuarto con llave, del cual ellos cerraron la puerta desde afuera. De esta manera, los dejaron morir de una forma lenta y dolorosa. La escena era realmente una pesadilla. Los habían dejado morirse ahí, luchando contra el fuego y la desesperación. Y mientras todo esto pasaba, mientras la familia sufría sin que nadie se diera cuenta, Nano todavía estaba en la casa de su novia. Estaba celebrando su cumpleaños, charlando, hasta que de repente suena su teléfono. Una vecina, Gisela Schwartz, lo llama para avisarle que habían asaltado a su familia y que tenía que ir inmediatamente a la casa. Apenas llegó al domicilio, la casa estaba rodeada de vecinos y de policías. Pero lo peor de todo esto fue ver a su familia, que estaba toda quemada y tirada en el pasto. Pero en realidad, en ese momento, ellos todavía no habían muerto. Biancanac resistió lo suficiente como para advertir lo que le estaba pasando y llegar al hospital. Estaba completamente quemada, decía que no podía resistir el dolor y aún así preguntaba por sus padres y sus hermanos. Carlos acompañó a sus padres hasta el hospital Samik y luego llevaron a Bianca al hospital Madariaga. Lamentablemente, aunque la familia luchó por su vida, las quemaduras eran tan severas que cubrían más del 80% de sus cuerpos. Por lo que luego de agonizar por días, Carlos vio morir a sus familiares uno por uno. El 26 de mayo falleció Graciela y el día siguiente, Oscar y Bianca. La única esperanza en ese momento era que sobreviviera Christian, que tenía la cara demasiado quemada, pero su cuerpo estaba un poco mejor. Durante 36 días, el joven luchó terriblemente contra las secuelas físicas y emocionales de la brutalidad que había sufrido. Sin embargo, a pesar de la atención médica y los esfuerzos por mantenerlo con vida, Christian finalmente sucumbió a las complicaciones derivadas de las quemaduras sufridas en el ataque y falleció. Pero antes de irse y a pesar de estar agonizando por el dolor, habló y no solo eso, sino que fue la clave para la resolución del caso. Según declaró el joven, su familia era gente trabajadora y humilde y el único dinero que tenían en la casa ese día era el que Christian había llevado. Christian, mientras sufría, mientras se quemaba vivo, logró desatarse y saltó por la ventana en busca de ayuda. Fue en ese momento cuando pudo ver con sus propios ojos a uno de los asaltantes fuera de la casa. Y lo peor era que el hombre no era un desconocido para la familia. Detrás de esa cara cubierta, Christian se topó con una persona que les había comprado madera en el pasado y que incluso frecuentaba su casa. Resulta que este hombre era el comprador que les iba a llevar machimbre. Dijo, es el prefecturiano o ex-prefecturiano. Con esto se refería a un ex-integrante de la prefectura naval argentina. Y que lo conocía perfectamente. Era un hombre grande, de piel blanca y poco pelo. Que había ido varias veces a su hogar y que era de la localidad de San Javier. Si bien Christian no recordaba el nombre, dijo que era probable que estuviera en uno de los cuadernos que tenían en su casa del negocio, en donde anotaban todo. Sin saberlo, la familia le había abierto las puertas a su asesino. Cuando el hombre vio a Christian escapando, lo empezó a amenazar con un cuchillo. Pero el joven, como pudo, se acercó a la ruta para pedir auxilio. Y en ese momento pudo ver como este grupo de asesinos huían en un bora. Según la declaración del joven, los delincuentes estaban armados y a él lo habían llevado directamente a la pieza. Mientras torturaban a Bianca para que Oscar les entregara la plata. A Bianca parece ser que la habían atado a una silla y la habían empezado a quemar ya con el alcohol y fuego. Después los encerraron a todos juntos. Otra cosa que contó fue el momento en que los prendieron fuego. Los habían atado a la cama y les tiraron un colchón encima. Después, mientras ardían, los hombres agarraban la puerta para que nadie pudiera abrirla. Su testimonio frente a la policía no solo proporcionó detalles cruciales sobre los eventos que llevaron a la masacre, sino que también confirmó las sospechas iniciales contra uno de los cuatro detenidos en el caso. Pablo Julio Paz, el ex prefecto a quien Christian identificó como uno de los asaltantes. Mencionarlo a él no era algo fuera de lo común porque pertenecía a una banda de delincuentes conocida por la zona. Gracias a esta información, los investigadores pudieron seguir el rastro de los perpetradores y así dar con una resolución en el caso. Sin embargo, el trabajo exhaustivo de la policía no se limitó a este testimonio. La investigación llevó a la detención de tres individuos más vinculados al crimen. Marcial Alegre, Juan Ramón Godoy y Rubén Orlando Bueno. Cada uno de ellos se convirtió en una pieza clave en el rompecabezas que se estaba armando. A medida que se recopilaban pruebas, la participación de estos sospechosos en la tragedia se volvía cada vez más evidente. La acumulación de pruebas, que incluía testimonios, análisis forenses y reconstrucciones de los eventos, contribuyó a solidificar las acusaciones en su contra. Y así se dio paso finalmente a la resolución. El juicio oral y público se llevó a cabo en el Tribunal Penal de Oberá, donde Marcial Alegre, Juan Ramón Godoy y Rubén Orlando Bueno fueron acusados como coautores del delito de homicidio calificado. En la audiencia se presentaron las pruebas recopiladas durante la investigación, los testimonios clave y los argumentos. Los abogados de la defensa, por su parte, buscaron cuestionar la validez de las pruebas presentadas y desafiar los testimonios que incriminaban a sus representados. Durante el juicio oral, Marcelo Maslowski, licenciado en criminalística y profesional de la Policía de Misiones, dijo lo siguiente durante su exposición. El olor a carne quemada no se olvida fácilmente. Sobre el piso de la silla había restos quemados compatibles con la calza rosada que tenía la nenita. En la tela había restos de carne quemada y un fuerte olor a pis. Eso percibe un perito en la escena y debe dejar de lado sus sentimientos para hacer bien su trabajo. Maslowski descubrió los focos de incendio tanto en una habitación como en una silla del comedor. Estos son los dos lugares donde se determinó que los delincuentes habían atado, torturado y quemado a la pequeña Bianca. Dijo, estas personas perdieron la piel así que donde tocaron había rastros de sangre. Incluso en los utensilios que utilizaron para apagar el fuego. Se encontraron numerosas huellas de pisadas, así como carne quemada y restos de ropa con quemaduras. Además de cinturones y cables que se utilizaron para atar a las víctimas. Todo fue documentado fotográficamente en presencia de testigos. En la habitación matrimonial en donde los asesinos buscaban la plata, se halló la caja de zapatos en donde estaban resguardados los 360 mil pesos, que mostraba varias fracciones de huellas coincidentes con las de Paz. Entonces, para la sentencia se basaron en los siguientes puntos. Primero, las huellas dactilares compatibles con el ex prefecto Paz, encontradas en la caja de zapatos. Segundo, el hallazgo de rastros genéticos del mismo Paz. Y tercero, los pelos de Godoy en un trozo de media encontrada en la escena del crimen. Otra cosa que incriminó a Paz claramente era el testimonio de Christian Knack, quien antes de morir lo identificó en la escena del crimen, como un prefecturiano o ex prefecturiano. Y describió el vehículo de los delincuentes, un Volkswagen Bora Gris, cuyo modelo y color coinciden con el auto de Godoy. Según Godoy, ese 25 de mayo del 2014 había estado en San Javier, la localidad en donde residía. Sin embargo, varios testimonios pusieron en duda su coartada. Entre ellos, tres ex familiares políticos del imputado. Por otro lado, una mujer y su concubino afirmaron que el mismo 25, a media mañana habían visto un Bora Gris en cercanías de su casa, en un camino vecinal del kilómetro 13 de Panambí. En cuanto a Alegre, el primer indicio en su contra fue un llamado anónimo que se había hecho el 26 de mayo del 2014, que apuntó la investigación hacia su taller en San Javier. Después de este llamado, el chapista intercambió varias llamadas con Paz y además estuvo prófugo por días. Cuando la policía se acercó hasta el taller para investigar, se encontraron con un verdadero arsenal. Y aunque estos elementos no fueron relacionados con la masacre de Panambí, para el tribunal quedó probado su perfil delictivo. Se hallaron dos pistolas, un revólver y una escopeta. Lo que se sumó a dos escopetas calibre 12 y una pistola 9mm con silenciador, además de pasamontañas, dinero, dos granadas con detonadores, proyectiles y guantes que fueron incautados en su taller. Lo más normal es entonces preguntarse qué estaba haciendo una persona que no tenía nada que ver con este crimen, con tal arsenal en su propia casa y donde trabajaba. Es al menos preocupante. Pero quizá lo más importante es esto que les voy a decir. Al revisar el lugar, aparte de las armas, se encontraron con mucho dinero. Unos 300.000 pesos. Suma increíblemente cercana a la que fue robada. Después de un proceso que involucró 18 jornadas y la presentación de pruebas contundentes, llegó el fallo. Pablo Julio Paz, el autor principal del crimen, así como también Marcial Alegre, Juan Ramón Godoy y Rubén Orlando Bueno, fueron condenados a prisión perpetua como coautores del homicidio calificado. Al mismo tiempo, se ordenó seguir investigando para dar con otros dos culpables implicados, hasta ahora desconocidos. Respecto a todo esto, Pablo Julio Paz se expresó bastante frustrado y descontento con el sistema legal que lo llevó a la cárcel. Cuando lo entrevistaron, Paz cuestionó la validez de su detención, refiriéndose a la llamada anónima como el punto de inicio de su involucramiento en el caso. Y dijo, resulta que la policía de misiones es mejor que el FBI, con una llamada anónima nos detuvo. Es una llamada anónima que ni siquiera se puede probar que existió. Esto insinuando que la base de su arresto podría ser cuestionable. En este mismo contexto, reconoció que fue todo una tragedia y subrayó que él también es un padre de familia y que la noticia de lo sucedido le afecta como cualquier otra persona. Él negó cualquier participación en la compra de madera, incluso para arreglar su propia casa. Paz dijo que todo esto de llevarlo a juicio y encarcelarlo no era más que una excusa para resolver el caso, que por presiones políticas debían hacerlo para llevar un resultado a la comunidad. Finalmente, los tres acusados por la masacre de Panambí fueron ubicados en diferentes cárceles de la provincia. Paz fue trasladado a Loreto, Alegre pasó a la unidad penal 6 de Posadas y Godoy se quedará en Oberá. Me gustaría decirles que la masacre de Panambí se resolvió, que sabemos exactamente todo lo que pasó, pero tal vez no. No sabemos exactamente cuántas personas fueron las que entraron en la casa. Se estima que son cinco, por lo cual faltarían algunas, quizá más. Por lo que incluso si es verdad que estas tres personas fueron culpables de los hechos, quedarían dos mínimo en libertad. Por lo que lamentablemente no les puedo decir que este terrible caso esté resuelto. Pero bueno, díganme qué opinan abajo en los comentarios que los estoy leyendo y díganme si ya conocían este caso. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. 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 Adiós.